Marcelo es trabajador de Covellia, de Loma de Zamora, y bueno, disfrutando de la temporada 2024 a Mar del Plata. ¿Cómo encontraste el hotel? Muy lindo, como siempre, todo espectacular, toda buena atención de acá, de los chicos, de todo, de Martín y toda la gente que siempre nos atiende con la mejor onda, con lo mejor. ¿Ya lo conocías al hotel la primera vez que venís? Sí, sí, ya vine allí varias veces, gracias a Dios, varias veces pudimos venir, así que siempre disfrutando. Vamos acá o si no también vamos a Córdoba, pero mayormente venimos a Mar del Plata, que nos gusta mucho la ciudad. ¿Marcelo, con quién viniste? Con mis dos nenas, con mis dos niñas, así que estamos acá disfrutando. Bueno, tuvieron día de playa y también día de pileta. Sí, 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 pudimos venir a la playa, a la pileta, vamos a ver hoy cómo está el clima, si uno acompaña, para seguir yendo a la playa. Bueno, Mar del Plata igualmente es un lugar especial, llueva, no llueva, haga frío, para descansar igual. Mar del Plata tenés para hacer de todo, tenés para ir a la playa, al shopping, a caminar, tiene un montón de cosas. Por eso siempre se elige acá, pues si le rasco en el clima, podés ir a hacer otras cosas, o meter acá en la pileta, así que metemos de todo, a full. Bueno, tenés el gimnasio para aprovecharlo. También tenemos gimnasio, sí, no voy mucho, pero bueno, le mandamos también, a veces. Un poquito de ganas también es. Sí, cuando estamos aburridos, sí, así que sí, le metemos ganas, sí, sí, salimos, en realidad yo prefiero salir a caminar a la playa, que es espectacular, gimnasio ahí, así que también está lindo. Bueno, Marcelo, todos los años cuando la gente viene dice que encuentras siempre algo distinto, ¿no? Siempre algo lindo en el hotel. Sí, siempre, la verdad que siempre hay cambio, ahora hay música, la verdad que siempre hay cosas lindas, siempre, a nosotros nos gusta mucho, así que siempre encontramos todo lindo, siempre, todo perfecto. Bueno, y las hijas, ¿qué dijeron, no, de estas vacaciones? Les gusta, están contentas, les gusta, siempre también eligen venir acá, les gusta venir acá, así que siempre contentas. Marcelo, una de las cosas importantes, interesantes, no, es que podés hacer ahora todas las reservas, ¿no?, para venir al hotel, no solamente en temporada, sino también en temporada baja, a través de la aplicación de La Mutual. Sí, lo bueno también es que ahora se pueden venir los días que uno quiere, a veces también por el problema económico que uno ya de todo conocemos, ¿no?, que las cosas no están bien, así que también vino bien eso, porque ahora el trabajador puede optar por venir 5, 3 días, 10, lo que uno pueda pagar, ¿no? Y eso también está muy bueno, es muy bueno porque es un... antes era 10 días nada más, pero ahora está bueno eso, porque es más accesible al bolsillo del trabajador. Bueno, hablabas también de esta situación difícil que está atravesando el país, ¿no?, muy complicada con este gobierno de la derecha que en realidad golpea al trabajador. Un punto aparte, ¿no?, o sea, vos como laburante de todos los días, o sea, también, ¿no?, esto de paritarias, el bono, ¿no?, que se va consiguiendo constantemente, ¿no?, tanto hubo como Pablo Moyano. Y la verdad que es un... siempre están en la lucha para los beneficios de los trabajadores y eso es lindo, que siempre tengamos un apoyo nosotros sindical, ¿no?, que el obrero viene golpeado y lo vienen golpeando y siempre que hay una medida es contra el obrero y eso me parece que el obrero es el que empuja al país, el obrero es el que mueve al país. Si vos le sacás el poder adquisitivo al obrero, el país no se va a mover, así que ahí está el tema. A descansar un poco también, ¿no?, por lo que se viene, ¿no?, un año de lucha también, ¿no?, en contra de este gobierno. Sí, la verdad que sí, es un año duro, ojalá que podamos repuntar con este tema económico y todas las cosas y que podamos estar bien. Para que todos estemos bien, ¿no?, que eso es lo importante, que si el obrero está bien, el país se va a mover porque ya, como te digo, el poder adquisitivo del obrero se está perdiendo y el obrero es el que mueve al país. Y el obrero que si le sobra un pesito, va y lo gasta en cualquier cosa y eso mueve la economía. Si el obrero no tiene plata, la economía queda clavada. Bueno, descansando en Mar del Plata, para esa gente que todavía no vino, para los compañeros que todavía no se animan a venir, ¿qué les decís de este hotel? ¿Qué les recomendás? Y que vengan al hotel que es muy lindo, que es para todos, acá todos somos iguales y eso es muy lindo. El trato es increíble. La verdad que este hotel es hermoso, es un hotel hermoso y que tienen que aprovechar. Hay gente, hay muchachos compañeros que no conocen, ¿viste? Y yo les digo que vengan, que está muy lindo, que aprovechen. También los que tenemos socios mutuos, podemos pagar en cuota, que eso, y sin interés. A lo que es cuota sin interés en este país es increíble. Y así que esas son cosas que también, ¿cómo ves? Es una ayuda para el obrero, ¿viste? Porque está difícil la cosa, pero bueno, en cuota ya se siente menos. Así que está bueno, que vengan. Bueno, a disfrutar con la familia. Gracias, papá. Un abrazo, chicos. Nos vemos.